Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. ColoColo está cerrando el primer semestre de 2024 con resultados positivos. El equipo obtendrá importantes ingresos tras clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores y realizar algunas transacciones en el mercado, como la venta de Damián Pizarro a Ludinese. Sin embargo, los beneficios económicos podrían aumentar gracias al excelente desempeño de Gabriel Suazo en Toulouse de Francia. Formado en ColoColo, Suazo se ha convertido en un pilar del equipo francés, lo que ha despertado el interés de varios clubes importantes. Uno de esos clubes proviene nada menos que de la Premier League de Inglaterra. Sin ir más lejos, el nombre del chileno se hizo anotar en el fútbol inglés después de los encuentros entre el Toulouse y el Liverpool en la pasada UEFA Europa League. Según el medio Toffe Transfers, el Everton Football Club está interesado en fichar a Gabi Suazo para la temporada 24-25 con el objetivo de superar los problemas institucionales que afectaron al club este año. Evidentemente, Suazo no es el único candidato, ya que compite con otros jugadores. Suazo tiene contrato con el Toulouse hasta junio de 2026 y está valorado en unos 3 millones de euros según Transfer Market. ColoColo observa atentamente esta situación, ya que recibiría el 5% de una posible venta del jugador gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA. En la temporada pasada, el chileno disputó 42 partidos con el Toulouse, 31 en la Ligue 1, 8 en la Europa League, 2 en la Copa Francia y 1 en el Trofeo de Campeones. Marcó 2 goles y dio 4 asistencias en un total de 3.210 minutos de juego. ¿Qué opinás de la salida de Gabi Suazo hacia el Everton? Bien. Bien.